Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Para hoy en Melilla se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Además, las temperaturas siguen en ascenso y por último los vientos son de ponientes fuertes, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Gracias por ver el video.